9 horas con 17 minutos de la mañana, estamos listos para nuestro segmento de noticias virales. Invitamos a todos nuestros amigos televidentes a que nos puedan enviar sus videos o sus mensajes, sus denuncias al 096-9355-555 y se convierta en nuestro reportero virtual. Así es Marcelino y queridos televidentes, empezamos justamente el segmento de noticias virales con temas de delincuencia, que es la realidad que vivimos como país. Y esta vez nos vamos hasta Quito, mientras se desarrollaba una feria de emprendedores, un hombre se acerca justamente a preguntar una dirección a una mujer. La pone de espaldas a su stand y mientras que sus dos compinches aprovechan este momento y sacan el teléfono de su cartera. Imagínense cómo actúan toda esta gente, estos delincuentes para poder obtener su cometido. Esto en cuestión de segundos, al punto que la emprendedora ni siquiera se dio cuenta de lo ocurrido. Afortunadamente una cámara de seguridad captó el momento. Y lo que no sorprende es que los tres involucrados en el robo usaban mascarilla, que es lo que comentábamos justamente en estos días, que ahora vemos sospechosos que usen mascarilla porque la realidad es que nadie está usando. Muy pocas personas, no sé que conozcamos que por alguna situación se esté protegiendo, pero la gente no usa mascarilla, ¿no? Antes, Jackie, nosotros decíamos, oye, ¿por qué no usas mascarilla? Eres un desgraciado, no eres empático. Y ahora eres irresponsable. Y ahora nosotros decimos, oye, ¿por qué no usas mascarilla? Es delincuente, ahora es delincuente. Si usas mascarilla, entonces ya póngase pila. Miren, señores, aquí lo que ustedes tienen que estar clarísimo es que las personas que ahora usan mascarilla en eventos públicos, claro, uno puede decir, o se está cuidando o tiene otras intenciones. En estos casos, fíjense ustedes el modus operandi. Distraen a esta persona, ¿verdad? A esta chica que estaba atendiendo en su stand y vienen los otros, que ya la tienen que haber tenido bien chequeada y miren lo que hacen. Ahora, si las cámaras de seguridad acercan, hacen un zoom a estos delincuentes, facilito, los que las conocen, familiares o amigos, van a decir, oye, este man no era Carlos, este man no era Priscila, mira tú, mira. Oye, ¿sabes qué? También lo que me sorprende bastante es que se ven personas que no parecen delincuentes. No, pues. O sea, yo sé que no hay que juzgar debido a las apariencias, pero lamentablemente es lo que el ser humano hace. Nosotros juzgamos y decimos, bueno, no me da confianza, está bien vestido. Tú eres una señora, así eres, una pareja, no sospechas y te confías. Lamentablemente, como estamos viviendo como país, no debemos confiar de nadie ni de nadie. Hasta, mira, que ayer comentábamos a esta persona que era inválida. Así es, efectivamente, este que se hacía el cojo, y bueno, era cojo, pero se hacía el cojo también. Pero ¿saben qué? Lo que más es importante también, amigos, es que las personas, por Dios, lo hemos estado diciendo 550 veces, ¿por qué razón dejan las carteras, dejan los celulares en una mesita a la vista y paciencia de todo el mundo? En un evento público donde transita tanta persona. Eso es un poco de ingenuidad. No pegue de ingenua, mire lo que le sucedió a usted, amiga. Y mire que lo que vamos a ver ahora en el siguiente video, que es justamente de dejar bolsos, carteras, celulares en un lugar menos indicado. Vea eso. Tanto costó, pero tanto costó reactivar el turismo en el país. Y ahora los delincuentes vienen a ahuyentar a los visitantes, a los extranjeros que vienen a visitar, que vienen a ayudar a esta reactivación, que apuestan justamente por el Ecuador como un destino para vacacionar. Atención, por favor, al siguiente video, porque un sujeto robó una mochila a una pareja de turistas en un restaurante de Loja. El delincuente usa el pie, imagínense, el pie ahí lentamente para arrastrar la mochila. Luego cubre con su abrigo. O sea, todo lo hace de manera tan lenta. O sea, se tomó todo el tiempo para arrastrar con el piecito, cubrir con el abrigo y se la lleva como si nada. No sé en qué momento se habrán dado estos turistas, dado cuenta de este robo de su mochila, pero ojo, cuando nosotros vamos a vacacionar a otro país y andamos con nuestro bolso, muchas veces andamos incluso con nuestros documentos, andamos con el dinero que vamos a gastar en el día. Y el pasaporte. Pasaporte. O sea, robarle a un turista no sabe el problema que le puede traer a esa persona, a veces con cámaras adentro. ¿Por qué uno cuando viaja es así? Va con todas las cosas. ¿Qué situación? Imagínense, mira, ahí estamos viendo justamente cómo va arrastrando la mochila y la va a tapar. Este sujeto está plenamente identificado, ¿no? Sí, sí, sí. Está plenamente identificado, es el típico ladronzuelo que se lleva celulares, carteras, se lleva mochilas, se lleva todo lo que puede. Ahora, efectivamente lo que decíamos al inicio de esto es que los turistas, que hoy por hoy, por todos lados, nos están diciendo Ecuador es un sitio peligroso y todo. Y entonces, tras que vienen pocos turistas, se los trata de esta manera, se les llevan sus pertenencias. Así es. O sea, estas personas, si se les llevan, por ejemplo, sus documentos, su pasaporte, su dinero, ¿qué hacen estos pobres turistas, Dios mío, en un país que no es el suyo? ¿Cómo pueden regresar? ¿Cómo pueden hacer? O sea, los meten en tales problemas, en realidad, señoras y señores, en serio, esto está de locos. Y se vuelve a repetir que mira que este delincuente, porque, perdóneme, pero usted robo un lápiz y ya es un delincuente, a mi parecer y a mi modo de pensar, ni siquiera pareciera que es un delincuente también. Tú piensas que es una persona que se está tomando un café al lado, está disfrutando de un restaurante, pero bueno, a sospechar de todo el mundo, lamentablemente, así es la realidad que estamos viviendo. Casi, casi, que las mochilas o las carteras o los portafolios vamos a tener que estar abrazados, amarrados, abrace su cartera, abrace su celular, abrace todo. Sí, te juro, oye, y ni eso te garantiza, porque te distrae y te están cortando aquí la cita y se te llevan las portas. Así es, o te ponen una pistola encima y te empiezan a registrar por todos lados, que no les importa. Y por eso ahora nos vamos a trasladar hasta Esmeralda, donde una banda completa de delincuentes con armas de grueso calibre. ¡Uy, Dios mío! Miren ustedes esas imágenes, ¿sá? ¡Ay, Dios! Tremenda escopeta, pero ni Rambo tenía eso. Bueno, pues, incluidas estas escopetas, asaltaron una tienda de ropa. Una tienda de ropa se meten con semejantes armas, imagínense. Donde, no contentos solamente con llevarse toda la mercancía, ahí entiendo, ¿por qué le pegan al señor? ¿Por qué le pegan al encargado del sitio? Este hecho se da en pleno estado de excepción, que es obviamente en Esmeralda, y a pesar de los operativos que se realizan en esta ciudad, no pasa nada. Los que están armados son siempre los delincuentes, los que se llevan las cosas. Oye, esos manes pusieron una boutique aparte por toda la mercadería que se le llevaron a esta pobre tienda. ¿Sabes qué? Me da pánico poder ver esta imagen. Sí. Esa es la realidad. Pero, ante eso, Jackie, ¿tú qué puedes hacer? No, no se puede hacer nada. Están con escopetas recortadas. Así es, realmente, yo creo que lo único que podemos hacer en ese momento es, por favor, ir en el suelo, por favor, entreguen las cosas, no arriesguen su vida. No arriesguen su vida, por más que sea el esfuerzo que ha hecho toda su vida. Yo sé que es tan difícil, sobre todo por todo lo que hemos tenido que pasar, que lo hemos estado conversando, pero la vida no se la va a devolver nadie. Frente a eso, usted no puede pelear. Primero son una banda, mire esa escopeta, el tamaño, o sea, yo creo, con la boca abierta del tamaño, una cosa terrible, o sea, ¿de dónde sacan eso? La escopeta, la escopeta, ni Mad Max tiene esa escopeta ahí. ¿De dónde lo sacan? O sea, mire cómo estamos como un país que estos delincuentes, cómo están armados, en cualquier momento traen estas cosas que te pones como al hombro, como una bazooka, y te explotan el local. O sea, son una cosa que ellos tienen libertad para dar todo eso en la calle. Estamos hablando que son cuatro delincuentes, más o menos. No, bueno, tres y medio, porque por lo que yo veo ahí es tres y medio. Son tres grandes y uno pequeño, ¿verdad? Pero, o sea, para mí este es un menor de edad. O sea, este es el menor de edad, y es el que tiene la escopeta recortada, ponte pila. El otro grandote está con un revólver, ¿ya? Y mira, ese ya, y el otro con casco, otro... Ay, Dios mío, o sea, en serio, esto aquí es un shampoo de delincuentes, delincuentes, pero en todo caso, esperemos, esperemos que las autoridades den con estos pillastes. Así es. Y hablando de delincuentes, amigos, pues antisociales también ingresaron a otra tienda, ahora que está ubicada en la ciudadela Huancabilca, esto es al norte de acá en nuestra ciudad de Guayaquil. Los sujetos con gorra y con mascarilla, y además con arma en manos y vestidos de negro, fueron directamente a las caras registradoras, y miren ustedes, las vaciaron. Mientras amenazan a la pobre chica que tiene que haber pasado uno de sus peores días de la vida, miren ustedes. Ahora, se llevan el billete y nos vemos. Gracias totales. Actúan con total rapidez. Alcanzó a ver que será cerca de las 7 de la noche, ¿no? 7 de la noche más o menos, horario todavía, que la gente compra mucho, porque la gente sale de su trabajo y obviamente pasa a comprar las cosas que necesita para la casa, lo que falta. ¿Por qué tienen que vivir esto las personas que se esfuerzan día a día por tener sus cosas de manera honesta? ¿Por qué tenemos que vivir así? ¿Por qué no tenemos libertad de poder trabajar tranquilos? Necesitamos que regrese eso. Así es, sí, y eso está bien difícil porque, ojo, nuevamente con mascarilla, fíjense. Ok, ¿sabes qué, Jackie? Si yo ya veo ahora gente con mascarilla, con gorras, chútale, yo voy a pensar de que me quieren asaltar. O sea, hay ciudades, en la sierra ecuatoriana, por lo general, vienen con estas capuchas, ¿verdad? Vienen con gorras y obviamente usan muchas mascarillas, ¿verdad? Pero en serio, en serio, todos son sospechosos, todos son sospechosos y ahora usted no se puede confiar, pero ni de su sombra. A tomar las precauciones, a tomar las precauciones necesarias, salga con resguardo, salga mirando para todos lados, no lleve toda la plata, no saque del cajero si no la va a depositar inmediatamente. O sea, hoy en día, si va a la esquina, no lleve el celular, si va a algún lado, trate de tenerlo guardado, si se baja de una gasolinera, meta el celular en él, no sé, busque la manera de que no sea víctima de la delincuencia porque estamos así, al azar, hoy en día. Y que no podemos, no podemos, tenemos que estar entonces bajo la tierra, como todos. Lamentablemente. Ahí, para que nadie nos asalte. Bueno, así no se puede vivir.